el nini bruto el nini bruto exacto bruto bueno no tan bruto sino bruto porque bueno pero este hombre cachas pero con su historia detrás porque esto que sus reacciones tienen un justificado no esas reacciones que tienen que tienen un justificado que tiene un justificado que no voy a desvelar para nada porque si no anticipo cosas que no debo pero pero me parece que es por ahí y la dispersa entera pero con estas con ciertas actitudes y cosas que esconde y que tienen un justificado que no voy a desvelar lo vuelvo a repetir voy a intentarlo alex con tendencias políticas muy extremas su conflicto con con para su suegro es efectivamente eso su tendencia política y es un choque pues de dos personas muy tozudas que aman a una chica que es en ese caso su novia y la hija de jose y bueno ese es el conflicto el personaje de luis es un fotógrafo artístico argentino que a su vez fue a clase con el personaje de poli cuando eran adolescentes chiquitines que es el personaje que interpreta roberto álamo y nada pasados unos años de haberse perdido la pista entre ellos dos descubren pues que poli descubre que este tipo es el actual novio de su hija y eso hace que arda troya sí bien ha hecho los deberes de aclaro todo ha hecho los deberes de muy bien bueno hasta el punto que él lo define mientras que haya amor mientras que haya cariño pues tú tienes libertad no es cierto contesto a tu pregunta tú qué crees vale guay sí y yo creo que hay una labor que eso es eso es heavy pero yo creo que esto pasa que es que la forma en la que nuestros padres nos educaron a nosotros no es la misma que nosotros pretendemos educar a nuestros hijos pero luego te supongo que yo lo veo con mis hermanas que tengo sobrinos luego hay cosas que sigues como un patrón o sea hay cosas que es como si soy mi padre el patrón que pasa yo creo que hay cosas de ahí que sí que son muy positivas y ayudan mucho a la educación de tus hijos pero hay otras que están ancladas en una cosa del pasado y forman parte de un pensamiento un poco más retrógrado que igual no se adapta a la situación que a día de hoy nos acontece no está claro lo que hay evolución y también está claro que uno va pensando en la no invasión exacto pero estando haciendo un marcaje estando yo es lo que decía antes lo he dicho antes es después de ver la película me di cuenta de cómo yo soy con mi hermana yo de una hermana de 11 años y me estoy dando cuenta ahora de que en realidad yo también siento ese nervio de usted que se hace mayor que se maquilla que va a tener un novio entonces empiezas a sentirte súper súper identificado con esta película por eso no tengo ninguna duda de que va a triunfar la película porque es que es que es algo muy universal y muy puro total yo creo que perdónate chicos que yo creo que sí es verdad que en cuanto a premios es un género a veces bastante maltratado sobre todo por crítica y premios pero en cuanto a producción te diría que si por algo se caracteriza nuestro país a día de hoy si quieres es como por comedias y por thrillers sobre todo sobre todo este último año pero creo que se hace una comedia de altísimo nivel yo creo que es una cuestión de perspectiva por parte de los si quieres por parte de académicos crítica y demás la crítica pero sobre todo crítica claro la crítica es la que nos coloca en un lugar a otro totalmente y a día mira esta comedia tiene algo distinto creo y que nos viene muy bien sobre todo para procurar hacer una comedia 2.0 todo el rato que es que es una comedia de situación o sea no es una comedia que busque la fórmula del chiste tras chiste tras chiste al que podemos estar igual más acostumbrados en los últimos años sobre todo por la herencia de sitcoms y demás sino que yo creo que la voluntad de josep gatelli de manuel burke los guionistas es que sea una comedia situación a qué me refiero que se acerca más a la comedia inglesa a la francesa incluso si quieres que se genera una situación incómoda y eso lleva a la sonrisa oa la carcajada pero más allá de eso creo que sí que conviene mucho o sea que hacen hace muy bien al sector es muy bonito ver cómo esos personajes se les ponen unas circunstancias extremas y cómo reaccionan y se interrelacionan entre ellos causan situaciones súper súper cómicas como total no son las cualquier encuentro con tu suegro que te pega te lo que sea toma ya es por bien no tres palabras tres palabras yo diría empática divertidísima y diría todos incluyendo delante el para vale para todos yo creo que va destinado a todos los todos el mundo se puede identificar con esa no te vale el te vale el te vale esas tres o vale ya está no no jodas entonces digamos una cada uno una cada uno para nosotros familia vale como ha dicho mi cliente es que me ha gustado mucho actual porque tiene mucho que ver con ahora y yo te diré para me gustó una de las que dijiste antes pero no 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 empática me parece maravilloso por favor invitamos a todo el mundo que vaya a ver es por tu bien las entradas las paga luis si lleva a tus primos a tu tío a tu novia a la novia de tu novio y al final las termina pagando esto es así pasarlo muy bien en familia que se van a alegría 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 alegría